Hermano dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama... Este es un gran proyecto que se venía montando desde hace mucho tiempo, como sabe toda la comunidad, no solamente de aquí de la comuna Tarroa, sino de toda la parroquia Juan de Villegas y barrios adyacentes. Este proyecto se logró por intermedio de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías, también con el apoyo del comandante Reyes, como todos lo sabemos. El primer desembolso fue de 13 millardos, o sea, 13 mil bolívares fuertes. Con ese gran recurso se logró hacer todo lo que es la estructura, hasta el nivel de friso, todos los ambientes, como todos sabemos, se va a hacer un hospital a todo dar, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, va a tener todos los servicios, todos los consultorios, traumatología, odontología, psiquiatría, quirófanos, rayos X, y todos los servicios que requiere un hospital. Hubo un segundo recurso que lo dio Corpolara, de 7 mil bolívares, para lograr la combinación que ya prácticamente está en un 99%. La importancia será muy grande, porque con esto tenemos una obra de gran envergadura. Allá con hospital pues tenemos consultas, casi todas las consultas podemos tenerlas allí en el edificio, y prestar el beneficio a una comunidad extensa, como es la de Juan de Villegas, y otras zonas aledañas, aquí va a venir gente de muchos sitios. Nosotros tenemos aquí gente paturienta hasta de Falcón, que viene buscando ese beneficio. El ambulatorio que teníamos antes no tenía la capacidad necesaria para la población que tiene esta parroquia de Juan de Villegas. Esa invitación en general a toda la comunidad de la comuna Tarroba, para el 13 de febrero, a partir de más o menos de las 8 o 9 de la mañana, va a ser ese gran acto. O sea, vamos a hacer como la comunidad está recibiendo esa gran infraestructura de salud. Vamos a hacer como la comunidad está recibiendo esa gran infraestructura de salud.